Música Maestro, hoy vamos a hablar de los discursos acerca de la importancia de la educación, pero en la realidad esto dista mucho de ser verdad. ¿Qué hacer para que la educación deje de ser un valor de discurso y sea un valor vigente en nuestra sociedad? Sí, realmente eso que usted plantea es lo que yo me planteé en mi libro El valor de educar. A mí me incitó a escribir el libro un contraste muy evidente entre, por una parte, la importancia que parece que se le daba en la sociedad a la cuestión de la educación, es decir, cada vez que había un tema litigioso de un mal a que había que atajar en nuestra sociedad, fuese la violencia o el racismo o el integrismo o cualquiera de los otros males que se mencionan socialmente, siempre la solución era decir, esto hay que atajarlo en la escuela, esto es algo que debe prevenirse con la educación, esto es posible de los maestros, y sin embargo, a pesar de ese papel tan relevante que parece que se concedía en la educación, luego de hecho se ve que el maestro tiene en casi todos los países un papel postergado, no tiene reconocimiento social, tiene una presencia en los medios y una escucha, digamos, por parte del resto de la sociedad mínima, y las disposiciones, digamos, educativas, frente a otras de asuntos exteriores o de economía, etc., pues parece que son en los gobiernos algo rutinario, ¿no? O sea, habla de la educación como de una cuestión subsidiaria frente a otras más importantes. A mí me parece que la única forma de que la educación adquiera ese protagonismo que nosotros queremos es que la gente, los ciudadanos, presionemos a los gobernantes y empecemos a orientar, digamos, las campañas electorales y las pugnas entre los candidatos a los puestos políticos según sus propuestas en el campo educativo. Es decir, la educación es un problema de toda la sociedad. No es un problema simplemente de los ministros, no es una cuestión, por supuesto, mucho menos simplemente de la relación papá, mamá, el niño y la niña, sino que es una cuestión de toda la sociedad. Yo dije en mi libro que la democracia educa en defensa propia. Es decir, que la única protección que puede tener la democracia es fabricar personas capaces de utilizar sus recursos de forma crítica y participativa. Y que si esto no, si la democracia no fabrica demócratas, que no es una planta que se ve en estado salvaje y natural, sino que hay que cultivarla, si no fabrica demócratas estamos perdidos. Hasta que no cunda la preocupación social por la educación, no como simple ubicación en el campo laboral, no como simple vía, digamos, para ganarse la vida de una manera decorosa, sino de creación de seres humanos en el sentido pleno, integral, con todas sus dimensiones ciudadanas y con sus dimensiones creativas y con todas las restantes potencialidades que hay que desarrollar una persona, pues yo creo que mientras la ciudadanía no adquiera esta convicción y presione a los políticos en esa línea, poco podemos esperar. Muy bien. Maestro. Conectado con este tema que usted ha empezado ahora a desarrollar, ¿cómo ve o cómo sintetiza usted la importancia de las humanidades en la educación superior principalmente? O sea, esta formación a la democracia, este pensamiento crítico, ¿cómo lo ve? ¿Cómo articula usted filosofía, letras, estas materias que están un poco en crisis? Bueno, mire, yo en primer lugar creo que el humanismo, digamos, la educación humanista, que más o menos supongo todos queremos, no es cuestión de unas materias o de otras, sino de cómo se dan todas las materias. Es decir, la filosofía no tiene por qué ser más humanista que las matemáticas. La forma en que se da la filosofía y las matemáticas es lo que verdaderamente puede convertir a las materias en humanísticas. Hay medios rutinarios, mecánicos y descerebradores, digamos, de enseñar la filosofía o la literatura. Y hay términos creativos y humanistas de enseñar, pues, química, biología o ingeniería. Es decir, no creo que la humanidad y el desarrollo de la humanidad esté reñida con ninguna materia. Lo que está reñido es con ciertas formas dogmáticas, puramente utilitaristas, puramente instrumentales. Todo tiene una dimensión, digamos, una trascendencia, un alcance espiritual. Lo importante es desarrollar ese alcance y no simplemente las facetas meramente utilitarias, que también tienen su importancia, por supuesto, cualquier saber. Ahora, lo que usted pregunta en concreto, es decir, ciertas materias que tradicionalmente han estado más vinculadas, digamos, a los fines y no a los medios. Es decir, que nos preocupa no solamente lo instrumental, sino esos fines, no solamente el cómo, sino también el para qué y el por qué de las cosas. Yo creo que es importante que los profesores hagamos una cierta autocrítica. Los profesores, por ejemplo, de filosofía o de otras materias humanísticas tradicionales y reconozcamos que a veces hemos sido nosotros mismos los que hemos ayudado por planteamientos pedantes, por planteamientos demasiado elitistas, cerrados, oscurantistas, a que la gente se aleje de esas materias. Por ejemplo, yo en España vi una campaña en defensa de la filosofía, como potenciadora de un saber crítico y que da a los jóvenes una fuerza para observar de una manera más, digamos, más profunda y más creadora la realidad. Yo me acuerdo cuando mi hijo Amador hizo selectividad, es decir, el último curso del bachillerato previo a la universidad, que se hace un examen bastante serio para, digamos, para puntuar y poder pasar a la universidad o no. Entonces, la pregunta que le hicieron de filosofía en ese examen fue la teología astral en Aristóteles. Bueno, yo realmente ignoro completamente toda la teología astral en Aristóteles. Lo más que creo saber es dónde tengo un libro en la biblioteca que, buscándolo, pues pueda responder. Pero, en cualquier caso, un joven de 16, 17 años, un muchacho de esa edad, verdaderamente se encuentra potenciado en su capacidad crítica, en su dimensión de entender y de observar el mundo actual, a base de una pregunta como la teología astral en Aristóteles. Yo sinceramente creo que no. Es decir, yo creo que eso es una concesión, digamos, a la pedantería, una erudición que muchos años más tarde puede tener sentido, cuando sea uno un especialista, cuando uno haya desarrollado un trabajo propio, pero, en principio, es algo más bien para desanimar a cualquiera, para que no vuelva a acercarse nunca al campo de la filosofía. Entonces, esto es lo que habría que prevenir. Este tipo de vinculación de la filosofía con una especie de esoterismo extraño, o de la filosofía, o de la literatura, o de cualquier otra materia. Yo creo que esto es lo que hay que evitar. Por eso digo que yo sería partidario de que nos planteáramos en serio potenciar la forma humanista de explicar cualquier materia y no tanto centrarnos en las virtudes taumatúrgicamente humanísticas de unas materias frente a otras. Siguiendo con este tema de que los maestros a veces levantamos muros en lugar de tender puentes con nuestros alumnos, me recuerda una anécdota que creo que usted pone en Ética para Amador, de un niño que quiere, invita a su padre y a su madre al mar, y se le hace muy romántico al papá, pero luego le pregunta que para qué, cuál es el fin de ese viaje, y dice que ya cuando esté en mar adentro los va a tirar al mar. Bueno, yo creo que muchos alumnos nos quieren tirar en algún momento. ¿Qué aconsejaría usted a nosotros como formadores e informadores, porque de alguna manera tenemos ese doble papel, para poder tender esos puentes más fácilmente con nuestros alumnos, independientemente del contenido temático de nuestra materia? Bueno, eso es difícil resolverlo en unas cuantas palabras. Yo creo que la capacidad de educar es un arte, es decir, un arte en el sentido de esas cosas que uno puede enseñar sus principios, pero no la plenitud de su desarrollo. Uno puede enseñar solfeo y a tocar un piano, pero no puede enseñar a ser Rubinstein. O sea, que hay cosas, digamos, a las que se llega por una cierta sensibilidad, por una cierta disposición personal. Yo creo que el educador tiene que, primero, naturalmente ser una persona competente en la materia que trata de transmitir, eso es imprescindible. Pero, por otra parte, también tiene que ser un buen comunicador, es decir, tiene que tener una capacidad de conexión. Hay que fijarse en que los jóvenes, cada vez más, están en un mundo de comunicación muy sofisticado. Están escuchando, viendo imágenes, oyendo formas de hablar, expresiones, que en otras épocas, hace 30 años, un niño o una niña no oían más que a su familia el maestro y el cura. Prácticamente no pasaban de ahí, no tenían ninguna otra idea de comunicación. Hoy tienen una idea de comunicación tan sofisticada como suele ser la de los medios, con la televisión, los concursos, en fin, todo ese mundo, digamos, en que se les narran saberes. Entonces, claro, si el maestro, el profesor, es alguien incapaz de narrar un saber o incapaz de transmitir de alguna forma el paso, la emoción de los conocimientos, porque claro, todo conocimiento es emocionante. Es decir, el paso de la ignorancia al saber es uno de los pasos más emocionantes de la vida de cualquiera, y sobre todo a ciertas edades. El momento en que se abre la trampa y uno ve, pues es algo emocionante. Entonces, si el profesor es incapaz de transmitir esa emoción, yo creo que realmente está un poco frustrando su propia vocación y la vocación de sus posibles, de los alumnos. De todos los libros que usted ha escrito sobre ética, ¿cuál considera que ha tenido más impacto entre los jóvenes, entre sus alumnos? ¿Cuál ha palpado que les ha llegado más? Bueno, eso es muy sencillo. La ética para Amador es mi best-seller y la obra que yo creo que más ha llegado por el simple hecho de que ha tenido mucha difusión. Es decir, hay otras obras que yo considero que están más cuajadas o que son más completas, pero que han sido mucho menos leídas o que evidentemente han tenido menos impacto. A mí lo que me gusta de La ética para Amador, que es una obra muy sencillita y muy ingenua incluso, es que ha abierto algunos el paso a otras cosas. Recientemente, en una charla que yo daba en la Universidad de Alicante, en España, antes de la charla estaba con uno de los profesores organizadores, vi un joven a saludarme y a darme las gracias porque él acababa de entrar a la universidad, había leído en el bachillerato La ética para Amador y me dijo, bueno, gracias a eso se me ocurrió leer La ética Nicómaco de Aristóteles. Bueno, yo ya saber que, digamos, con un libro mío ha hecho que un joven de 16, 17 años se interesara por la ética Nicómaco de Aristóteles ya considero que ya está cubierto mi objetivo. Muy bien. Sí, maestro. Una pregunta. ¿Cómo se puede educar mejor en valores? Por el ejemplo, llevando a la reflexión, discutiendo moralejas, por la lectura, ¿qué nos recomiendan? Yo no creo primero que sean incompatibles las cosas. Es decir, bueno, primero un profesor de ética o de valores naturalmente no se debe convertir en un predicador. Es decir, nosotros formamos parte, lo que estamos tratando es de despertar una reflexión en los otros. Entonces, no, se trata de que el profesor de ética sea un dechado de virtudes porque entonces no serviríamos por profesores de ética casi ninguno. Bueno, yo creo que más bien lo que se trata es de suscitar la reflexión, de señalar lecturas y también de enseñar a razonar en determinadas materias. Es decir, no es lo mismo razonar en matemáticas que razonar en historia, que razonar en moral. Es decir, muchas veces lo que falta es la capacidad de entender en qué consiste un razonamiento que trata de la moral, que no es simplemente decir a mí me gusta esto, a ti te gusta otro, a cada uno le gusta una cosa. En fin, hay unas vías de razonamiento. Entonces, enseñar la forma de razonar en un campo concreto, en este caso en el que estamos hablando de los valores, yo creo que es fundamental la función del profesor. Si luego, además, el profesor es una persona ecuánime, es una persona, digamos, que el clima que logra crear en su clase, etc., es un clima más bien que suscita, digamos, pues respeto civilizado a valores y no otra cosa, pues mejor. Pero vamos, no pidamos excesos de santidad, ni siquiera la forma de ser ética. Hay una pregunta aquí del campus Zacatecas, de María Adriana Dander. Dice, ¿por qué se necesita valor, en mayúscula, para llevar a cabo la educación? Si eso de la educación es algo que parece tan sencillo y cotidiano. Bueno, es algo sencillo y cotidiano, pero que cuando uno lo piensa, te das cuenta de que verdaderamente es arriesgado. Es decir, cuando uno va a decir algo, a enseñar algo, uno se convierte en responsable de determinados valores o determinados conocimientos. Es decir, en cierta forma, uno se hace cargo del mundo. Y para cuando alguien tiene que educar, sobre todo en los primeros años, uno es el responsable del mundo, digamos, ante los niños. Es decir, es aquel que va a tener que dar la cara y que va a tener que justificar cosas en las que quizá uno mismo está muy consciente de sus fallas y de sus defectos en la realidad. Pero, por otra parte, alguien tiene que enseñar esa tradición, esas instituciones, esos valores vigentes, y para eso tiene que hacerse cargo de ellos. Eso implica cierto riesgo, cierto valor. Lo cómodo es decir, mira, a mí yo no tengo nada que ver, yo no soy culpable, yo no soy responsable de nada, ahí tienes el mundo, tú estás ahí, yo estoy aquí, yo no tengo nada que ver. Cuando uno avanza y dice, no, yo, digamos, aún no gustándome del todo, voy a representar la voz de lo que hay, la voz de lo vigente, digamos, ante ti, eso implica cierto valor, implica incluso cierto riesgo moral. Sí, maestro. En los proyectos educativos, en la actualidad, normalmente se invita mucho a soñar, vamos a soñar, vamos a hacer un gran proyecto. ¿Qué tanto el soñar nos aleja de una realidad? Usted menciona algo en su libro, el de las preguntas de la vida, y hay una parte donde menciona Calderón. Bueno, yo, claro, la palabra sueño, como usted bien sabe, tiene en estos contextos usos muy diferentes, ¿no? Una cosa es exhortar a soñar, en el sentido de a imaginar de manera factible, es decir, no simplemente a tener una reverie, tener una especie de ensoñación impotente, inútil, compensatoria, es decir, yo no me pienso mover, pero aquí tumbado en mi cama, sueño futuros maravillosos que no muevo un dedo para poner en la práctica porque son imposibles. Ese tipo de sueño, yo creo que evidentemente es negativo, ¿no? Ahora, si soñar significa poner en marcha la imaginación, de tal manera que nuestras posibilidades prácticas reales a la vez tengan esa especie de trampolín que es el imaginar futuros posibles, bueno, ahí ese soñar puede ser útil. Es decir, nada avanza, nada se desarrolla, nada se despliega si alguien no se ha atrevido a pensar lo imposible como posible o lo ahora imposible como realmente mañana posible, ¿no? Esa dimensión es importante. Yo, de todas formas, más que soñar, yo preferiría hablar eso, de imaginar, ¿no? De hacer modelos viables, modelos quizá transitorios, nunca definitivos, de hacia dónde queremos marchar, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar sobre todo es que el profesor se ponga a soñar y los alumnos se pongan a dormir como puede decir eso. Muy bien. Sí, José. En una ocasión estaba leyendo una lectura sobre los valores y la educación y decía que un valor que habría que promover en los alumnos era el escepticismo, era una lectura de un escritor norteamericano. ¿Qué otros valores considera usted debe de promover un maestro que es educador universitario entre sus alumnos? Mire, hay un valor que es, yo creo, el más difícil. Lo que nos hace es difícil a los educadores, no solamente a los profesores, sino también a los padres, ¿no? A todo el que tiene que educar. Y es enseñar al neófito, a la persona a la que uno está educando, a que prescinda de uno. Es decir, la educación es una labor suicida porque enseñamos a los jóvenes a que nos olviden, a que piensen por sí mismos, a que puedan actuar por sí mismos. El buen profesor es el que nunca se hace imprescindible. Cuando se dice, fulano es alguien imprescindible, su muerte deja un hueco imprescindible, bueno, pues entonces no sirve como profesor. Porque los profesores, nuestra función es ser, enseñar a los demás a que prescindan de nosotros. Si un profesor se hace eternamente imprescindible, si los alumnos tienen que volver constantemente a beber de la sabiduría que brota de sus palabras, no hemos enseñado nada. Porque seguimos teniendo a la gente dependiente. Esos padres que quieren, en el fondo, tener a sus hijos permanentemente como hijos, es decir, permanentemente en una situación de inferioridad infantil respecto a ellos, no son buenos padres. Los buenos padres tienen que preparar a sus hijos para despedirlos. Y eso es duro, eso es difícil en todos los campos educativos. Porque hay que, es enseñar ese momento de la ruptura. Que luego quizá alguien vuelva y te dé las gracias en una ocasión, bueno, pues eso es muy agradable, pero con eso no podemos jugar. Nosotros para lo que preparamos es para lo otro. Para que alguien aprenda a volar y vuele, no para que alguien se quede mirando como nosotros movemos las alas. Esa es una de las dificultades de la educación. Maestro Sabater, me gustaría que hablara sobre la figura de la mujer en la educación. ¿Cree que haya una diferencia significativa en la educación a partir del sexo de quien enseña? Bueno, algo debe ser cuando en casi todos los países el número de maestras es mucho superior al número de maestros. Es decir, yo creo que la mujer ha tenido históricamente un papel trascendente en la educación. A veces probablemente puede que no ni siquiera por verdadera cuestión de una disposición mayor de las mujeres para educar, sino simplemente porque prueba de que a la educación no se la concedía excesiva importancia es que se la dejaba a las mujeres. Desgraciadamente, las mujeres se han iniciado laboralmente en aquellos campos que los hombres desdeñaban o menospreciaban. Y en el caso de la educación es un signo. El hecho de que se haya dejado a las mujeres es el hecho de que los hombres no competían por ese campo y por eso nos lo regaban ahí. Ahora, de hecho, además, la capacidad de la mujer por la comprensión del detalle, por esa cierta situación de invalidez que representa la ignorancia y que hay que representarse con una mezcla de comprensión y de deseo activo de sacar a quien sea de ella, pues eso parece que a las mujeres especialmente me parece eficaz en ese campo. De todas formas, yo creo que, en fin, deben educar hombres y mujeres. Hay países, pienso, por ejemplo, en Dinamarca, donde los niños prácticamente hasta la edad universitaria no están en contacto más que con maestras, con profesoras. Y eso crea realmente problemas en la educación. Es decir, se pierde cualquier figura masculina que en ocasiones, para cierto tipo de momentos de la enseñanza, es muy importante. Por ejemplo, a mí me contaron la última vez que estuve en Dinamarca presentando precisamente la traducción del valor de educar que hay un problema de violencia a los 17 y 18 años en Dinamarca porque los chicos no han podido desarrollar ningún tipo de esa especie de violencias rituales que tienen los niños cuando son muy pequeños porque las maestras cortan cualquier inconato, por ejemplo, de pelea. Las peleas entre los niños, salvo que naturalmente sea un niño mayor y uno pequeño o sea una escena de brutalidad, las peleas son parte de los rituales iniciáticos en que los varones sobre todo y también las mujeres aprenden a controlar su fuerza, a reprimirse, una serie de mecanismos. Entonces, si cualquier pelea nada más se inicia, se corta inmediatamente como algo terrible y no se permite el desarrollo de esa relación controlada con la propia fuerza y con la propia violencia y entonces a veces ese niño luego a los 17, 18 años no sabe qué relación hay con la violencia, no tiene una relación sana, digamos, no ha aprendido a controlar sus fuerzas, no ha aprendido a recibir de vez en cuando una bofetada o un puñetazo que le indica la realidad del otro y entonces allí estaban preocupados de que esa educación femenina excesivamente protectora y que teme cualquier atisbo digamos de la aparición de la violencia de todas ellas como si fueran brutalidad era contraproducente a ciertos niveles de la educación. Entonces yo creo que es importante la presencia de figuras y de pautas de comportamiento femeninas y masculinas no creo que deba excluirse ninguna de las dos vías en la educación. Para decir que soy la única maestra aquí fuera del campus tecnológico soy maestra de filosofía en un colegio americano aquí en Montaray y tengo bueno tratamos a los padres de familia una de las preocupaciones es la falta de honestidad ante la consecuencia de los actos de los jóvenes el padre sobreprotector que quiere crear una imagen del hijo que no es ¿qué se puede hacer en estos casos? Bueno es que primero los padres tienden a sentirse culpables pero no responsables es uno de los problemas que tiene la educación es decir el padre como se siente culpable si el hijo falla si el hijo se comporta de una manera inadecuada si tiene quejas del hijo inmediatamente lo contrarresta con una imagen idealizada para no sentirse responsable es decir no puede admitir que puede existir un mal comportamiento en el hijo y que eso no le culpabiliza eso simplemente es algo que hay que plantear como un problema que quizá hay que enmendar algún tipo de relación o que hay que tomar alguna vía de reparación sin que eso implique el hecho de he fallado he fracasado no he hecho lo que debía y por otra parte hay el otro padre que se desentiende completamente del asunto dado por una línea muy habitual en la sociedad moderna que es decir yo pago porque no me moleste es decir yo pago porque no me creen problemas con las cosas yo ya le he pagado el mejor colegio a mí ahora que no me digan que el niño es o no es porque yo no tengo ya nada que ver lo mismo que pagamos pues porque se resuelvan otros problemas en otros campos y mandamos dinero a una ONG para no tener que responsabilizarnos de nuestro prójimo etcétera pues de la misma forma también hay padres que pagan para que el niño se vaya a un centro escolar y se ocupen de él y él no tiene ya nada que ver entre este padre que se desentiende y esos otros padres que para no sentirse culpables crean una imagen que la realidad del niño desmiente no obligatoriamente por culpa suya pero en fin sí como algo que les responsabiliza porque uno puede no tener la culpa de algo que haga mal un hijo yo no creo que si el hijo asesina hachazos a un compañero de colegio siempre tenga que ser sus padres los culpables también eso me parece que es una mentalidad absurda ahora por otra parte lo que los padres no pueden es sentirse concernidos o negar el hecho o decir que su hijo era muy bueno y que tal sino simplemente hay que sentirse responsable bueno algo hay que hacer esto ocurre y algo hay que hacer o sea que sustituir la culpabilidad que se compensa negando los hechos con una responsabilidad que acepta lo que sucede e intenta enmendarlo en la medida de lo posible o colaborar con los profesores para enmendarlo eso es lo que habría que lograr pero eso evidentemente es muy complicado o sea que también además de educar a los hijos hay que educar a los padres en ocasiones eso ya es doblemente difícil bueno tarde maestro hoy el día de hoy escuché a una persona que dijo que ella se iba a meter a estudiar maestría porque si no ahorita ya no eres nadie sin maestría yo pienso que en la sociedad se ha cometido por mucho tiempo el error en que la educación le enfocan a que tienes que tener carrera luego maestría según como va evolucionando la misma sociedad para ser alguien o para tener un éxito para tener un trabajo decente bien remunerado para después tener bienes y servicios pues de lo que más o menos ahorita la que la gente espera pero luego nos damos cuenta que ahorita la gente se gradúa tiene maestrías doctorados dineros y casas y de repente dice como quiera no soy nadie o como quiera soy infeliz o se suicidan o se dejan a sus familias o todo el problema ¿no? ¿cuál es el hueco que existe en la educación para que que hace que esto pase? eso son yo creo que son problemas digamos de óptica o de perspectiva social ¿no? en España también ocurre por ejemplo un padre profesional que tiene una carrera universitaria considera una desgracia casi como una enfermedad incurable el hecho que el hijo por ejemplo no quiera estudiar una carrera el hijo a lo mejor quiere ser carpintero o quiere ser electricista cosas que por otra parte incluso desde un punto de vista práctico a veces están mucho mejor remuneradas y es más fácil encontrar trabajo que saliendo de una carrera universitaria el padre se empeñará en que el hijo estudie una carrera universitaria aunque no tenga vocación aunque no le guste aunque no sepa si eso va a tener ninguna salida aunque en el fondo a lo mejor esté desclasando al hijo y quitándole su verdadero gusto y su verdadero amor propio en las cosas que le interesa simplemente porque ¿cómo va uno a tolerar yo que soy médico o abogado etcétera que mi hijo sea carpintero? eso es imposible eso es una mentalidad retrógrada socialmente es decir se niega que la función social una plenitud digamos social se puede ejercer desde cualquier puesto de la sociedad lícito por supuesto y provechoso y que todo es lo interesante es que la persona esté reconciliada consigo mismo con su trabajo con sus manos con su cabeza con aquello con lo que ejerce y que no hay no es simplemente que trabajar con corbatas sea una cosa muy buena y muy digna y trabajar con un buzo sea una cosa deshonrosa o sea al contrario entonces a mi me parece que la verdadera educación empieza por asumir que no es simplemente una formación técnica una formación laboral la educación es una formación humana y a veces pasa por hacer un buen artesano es algo totalmente imprescindible y necesario y no simplemente en formar a alguien con muchos siglas después de su nombre y doctorados que efectivamente como tú decías viva de una manera desracialista frustrada en educación creo a la hora de querer enseñar los valores y la ética tenemos un problema de ética moral ¿cómo se ha enfrentado a esta Fernando Sabater? ¿cómo poder diferenciar ambas en el campo educativo en un contexto como el actual? bueno yo ahí yo creo que es una vamos a no sé claro no sé qué trascendencia le da la pregunta que la hace pero en general el problema la diferencia entre ética y moral es un problema relativamente simple porque es un problema de perspectiva casi técnica digamos la moral es el conjunto de valores y de conductas que una persona o una sociedad efectivamente sanciona como positivas o negativas la ética es la reflexión de por qué son esas conductas y no otras y la comparación entre las conductas que sanciona una sociedad y las conductas que sancionan otras y la búsqueda un poco de unos elementos universales a todas las digamos a todos los valores positivos o negativos entonces la moral es algo más bien fáctico es lo que de hecho se está respetando y se está aceptando como bueno acríticamente y sin comparación con lo de los vecinos ni sin búsqueda de fundamentación la ética lo que intenta es fundar y a la vez orientar las comparaciones de tal modo que uno vaya trazando ejes digamos conciliadores o por lo menos de relación justificada entre unos planteamientos y otros a no ser insisto que el cuestionante tenga mayor trascendencia en su pregunta yo creo que eso no se puede resolver así ¿Puedo repetir? Sí, claro Se supone que todas las actividades que desempeña el ser humano es para llevarte a un bienestar común a un bienestar social si te enseñan economía es para que puedas administrar los bienes a doctor para curar maestro enseñar y también formar con cierta calidad de vida y todo esto dentro del trabajo ha generado un cambio tecnológico que supuestamente o teóricamente tiene que aumentar el bienestar de las sociedades nos hemos dado cuenta desde unos años para acá que de repente ya llega una merma en donde es tanto la búsqueda como que pierdes el foco búsqueda de tecnología y el bienestar social ya se dejó de alcanzar y se dejó a veces hasta de perseguir con los cambios tecnológicos que ahora se están implementando en la educación mi pregunta es ¿en qué momento se cruza el límite como ahorita mencionaba en donde ya los niños no pueden recibir una bofetada y ellos desarrollar lo que es el sentido de la defensa o el sentido de ver cómo está en realidad el mundo y si digo si ahorita solamente se está implementando la educación vía internet o vía satélite en universidades nos hemos dado cuenta que toda la tecnología implementada en universidades a la larga de los años llega la calculadora al niño de primaria o llega toda la tecnología la viene usando en sus menores niveles ¿qué va a pasar cuando los niños ya no tengan que digo porque es factible que los niños no tengan que salir de su casa y que primaria secundaria prepa o como se llaman en ese entonces los niveles de educación sean en un cuartito y ya no saben ni cómo cuando se le pare un niño cuando le quite el lonche cuando le dé la bofetada y no desarrollar todo eso que es tan importante para cómo se desenvuelven a la sociedad bueno eso efectivamente sería un devenir muy indeseable porque los medios técnicos no son más que instrumentos es absurdo culparles de todos los males de la humanidad pero tampoco en sí mismos no van a traer ningún tipo de bien lo mismo que una lapicera o una tostadora de pan o un video no van a salvar la vida de nadie tampoco va a salvarla internet o va a salvarla cualquier otro instrumento son instrumentos más o menos sofisticados que hoy nos parecen sofisticados y que dentro de 50 años parecerán aburridamente triviales y simples para los que los hayan nacido manejándolos y desde luego lo que no van es a dar el significado de las cosas es decir el significado de las cosas va a seguir siempre en la relación entre los seres humanos yo intenté en mi libro en el valor de educar sostener que lo importante de la educación es que nos enseñen nuestros semejantes es decir es más importante que sea un semejante el que nos enseña que cualquiera de las cosas que nos enseñen es más importante la relación humana que establecen por ejemplo los padres con su hijo el maestro con sus alumnos es decir la idea de que la humanidad se transmite boca a boca de alguna manera de que como el amor y como las grandes batallas de la educación es algo que se hace cuerpo a cuerpo es decir eso es mucho más importante que cualquiera de los contenidos concretos que hayamos transmitido y de hecho todos sabemos que hay maestros que tienen ese don digamos de la empatía con los alumnos y que aunque haya otros mucho más sabios y haya enciclopedias y veces mucho más competentes que ellos sin embargo ellos lo que transmiten es esa emoción del descubrimiento del humano que solo otro ser humano nos puede transmitir la idea de que alguien en su casa tocando botones va a aprender a ser humano es absurdo aprenderá digamos a funcionar pero la vida no solamente es funcionamiento sino un experimento y la dimensión de experimento que tiene la vida solo la pueden transmitir otros seres humanos sí sí maestro ya nos hablaba acerca de la ética ciudadana y nos comentaba usted es verdad que era importante integrar valores morales como lo que es la solidaridad la compasión la simpatía cómo poder combinar todo este tipo de valores sociales a una realidad social que está muy basada en la cuestión económica o sea nuestros profesionistas salen preparados muchas veces con enfoques utilitarios verdad que lo bueno es lo útil lo que deja etcétera y cómo integrar estos nuevos conceptos sociales a una ética por ejemplo de empresa a una ética en instituciones de gobierno etcétera ¿qué recomendaciones nos puede dar a los profesores? Dios me libre pero yo lo que creo que se puede constatar es que muchas veces las cosas exclusivamente útiles tampoco son tan útiles es decir por ejemplo la cooperación o la capacidad de expresión que son cosas que pueden en principio aparecer como excesivamente creativas y artísticas frente a un mundo de duras realidades hoy el tipo de trabajo que va a realizar una persona en su vida que normalmente no es como antes que perteneces a un gremio y estás toda tu vida haciendo el mismo tipo de trabajo sino que hoy una persona cuanto más versátil sea cuanto más capacidad tenga de modificarse y de pasar de un trabajo a otro más seguridad va a tener de desarrollo personal a lo largo de su vida si no tiene una dimensión de cooperación si no tiene una capacidad de expresión y de empatía con los que le rodean etcétera probablemente sus disposiciones para obtener un trabajo sean mucho menores es decir incluso desde puntos de vista aparte ya de la dimensión humana y de que digamos de lo que se trata es de vivir mejor como antes mencionábamos y no simplemente de producir más o de obtener mejor sueldo porque digamos los seres humanos no todos hemos nacido para mayordomos no todos hemos nacido para siervos la mentalidad del señor que solo cree que lo importante es cómo me puedo preparar para triunfar laboralmente es la mentalidad de un criado en el fondo aunque lo que quiera es llegar al director de la General Motors es decir los seres humanos no tienen por qué prepararse solo para el servicio que van a prestar a los otros sino también como fines en sí mismos para organizar su propia vida y para desarrollar los aspectos creadores de su propia vida pero digo que incluso desde el punto de vista práctico es dudoso que esas cosas tengan un verdadero rendimiento hay un libro muy interesante de Bruno Betelgen que se llama Sobrevivir Betelgen fue un psicoanalista sobre todo especializado en el trabajo con niños pero que estuvo fue uno de los primeros que estuvo encerrado los médicos judíos que estuvo encerrado en el campo de concentración de Buchenwald y él fue el que cuando fue liberado todavía a comienzos de la represión nazi inventó el término holocausto etcétera que luego pues hizo tanta fama bueno Betelgen es que yo este libro es sobrevivir para explicar su experiencia en el campo de concentración entonces el campo de concentración era un lugar obviamente horrendo en el cual las personas cuando llegaban se sentían con cierta lógica dispensadas de todas sus pautas morales anteriores entonces decía bueno mire yo aquí en esta situación terrible lo único que cuenta es sobrevivir voy a olvidarme de las exigencias de solidaridad de sinceridad de dignidad de respeto al otro etcétera y lo que voy a intentar es exclusivamente sobrevivir porque todas esas otras cosas tan estupendas sirven para una vida normal y aquí en un campo de concentración eso es el infierno y aquí ya no hay que aplicar esos criterios bueno entonces dice Betelgen y estudia en este libro los casos que las personas que se hacían este razonamiento y abandonaban inmediatamente todo tipo de respeto y se dedicaban a halagar a los nazis o a traicionar a los otros miembros del campo o a cualquier otra de las cosas puramente instrumentales digamos para salvar el pellejo eran los que primero perecían en el campo mientras que las personas que pues por entereza personal o por rutina y por falta de imaginación seguían ejerciendo los mismos comportamientos morales vigentes en la sociedad es decir seguían siendo personas respetuosas sinceras solidarias cooperativas etc dentro del campo eran las que más probabilidades tenían también de sobrevivir es decir y Betelgen saca la conclusión de que lejos de ser simplemente una especie de adorno moral digamos para embellecimiento del alma probablemente nuestros valores morales son evolutiva e históricamente resultado de experiencia de lo que verdaderamente es mejor y de lo que verdaderamente sirve mejor a la vida y sirve mejor a la potenciación de nuestras capacidades naturalmente no siempre puede ser así pero en líneas generales es más seguro digamos es más seguro que nos orientemos por la experiencia moral de la humanidad que creamos que una villanía accidental nos va a resultar muy provechosa porque esos provechos suelen ser de corta sin duda la educación es uno de los pilares para el perfeccionamiento de la sociedad en general podríamos abolir o eliminar la ignorancia que ahora padecemos y que nos ha hecho caer en pesares y cómo hacerlo el campus bueno la ignorancia la ignorancia no se puede abolir porque primero todos somos ignorantes de muchas más cosas de las que sabemos es decir la ignorancia es una una dimensión necesaria digamos de nuestra vida y precisamente cuanto más nos esforzamos por conocer más convencidos estamos de lo mucho que ignoramos lo que pasa es que la ignorancia en sí misma no es mala mientras estemos conscientes de ella y de las vías para repararla el peligro es la ignorancia que se ignora la ignorancia que cree que ya sabe todo lo que hay que saber la ignorancia que cree que es innecesario digamos desarrollar otras capacidades de expresión de escucha de los demás de explicitación de las demandas sociales y de capacidad de atención en las demandas expresadas por otros eso es lo que es verdaderamente peligroso en su último libro John Kenneth Galbraith tiene una frase que yo lamenté mucho no haber leído antes porque la habría introducido en mi libro dice Galbraith las democracias actuales viven permanentemente bajo el temor a la influencia de los ignorantes los ignorantes a los que se refiere Galbraith no son los ignorantes que no saben digamos cuál es la capital de China o cómo se llama el padre del rey Recaredo la 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 ignorancia es esta la ignorancia es la ignorancia que ignora los mecanismos civilizados que ignora como se piensa que ignora como se estudia que ignora como se lee que ignora como se discute que ignora como comprender críticamente una exposición que se ha escuchado esta es la ignorancia peligrosa y esta ignorancia efectivamente atenta contra los principios de la democracia porque no se puede pedir ciudadanía a quien ignora los mecanismos de comprensión de crítica de diálogo en los cuales se basa el mecanismo democrático ¿cómo vencer ese miedo por parte de los tecnócratas y la tecnología a filosofar o a las filosofías siempre piensan que pensar es prácticamente un atentado contra más establecido yo tampoco quiero ser demasiado paranoico y que pensemos que hay ahí una conspiración universal en contra del razonamiento crítico por además tampoco desgraciadamente yo soy catalático de filosofía me he movido toda mi vida entre profesores de filosofía y muchos de los profesores de filosofía tampoco son de echados precisamente ni de capacidad crítica ni en fin ni son elementos especialmente subversivos de la sociedad es verdad que hay un miedo a darle vueltas a las cosas es decir claro es obvio digamos cuando uno empieza a pensar más allá de lo meramente pragmático se detiene en la solución práctica de las cosas es decir precisamente eso por otra parte puede luego tener buenas consecuencias prácticas por ejemplo en aquellos telares de Liverpool en que a finales del siglo pasado alguien reparó en que una máquina estropeada que en vez de tejer bien estropeaba los tejidos que salían pero creaba un tejido que era la toalla que tenía unas virtudes excelentes para otras cosas completamente diferentes pero que se había pensado al principio fue alguien que se paró a pensar es decir los hombres prácticos lo que intentaban era a toda prisa reparar la máquina para dejar de fabricar ese tejido que no era el que se podía utilizar para hacer vestidos o para hacer ropa alguien que se paró y en vez de intentar arreglar la máquina empezó a mirar lo que salía de allí y decir hombre esto tiene otras virtudes no es lo que buscábamos pero es otra cosa y esa otra cosa también puede tener otras dimensiones útiles interesantes entonces en general la filosofía lo que hace es separarse es decir no intentemos arreglar según un plan previo las cosas porque quizá el propio devenir azaroso de las cosas nos esté insinuando otras posibilidades no menos ricas y también muy sugestivas entonces las personas digamos prácticas pero a veces muy limitadas lo que quieren es decir la máquina tiene que producir tejido para hacer faldas entonces si esto no sirve para faldas no sirve para nada el otro dice bueno vamos a ver qué sale porque eso que sale a lo mejor es algo que también tiene su gracia a pesar de que no sea lo que buscábamos entonces la filosofía está intentando ver qué es lo que sale mientras que en cambio las personas prácticas ya tienen una idea prefigurada de lo que tiene que salir y por eso les impacienta digamos y les subleva un poco el ver que el filósofo se queda asombrado mirando a las cosas como si las viera por primera vez en vez de simplemente desecharlas o aceptarlas tal como son Maestro Sabater ¿cuáles son las preguntas de la vida que cree que la mayoría de los hombres no se las hace en un proceso analítico y por qué? ¿por qué el hombre no tiene ese enfrentamiento constante consigo mismo? No, yo lo que creo es que el hombre sí se hace las preguntas de la vida si el hombre no se las hiciera no serían las preguntas de la vida serían las preguntas de algún personaje extraño y privilegiado todo lo contrario yo creo que todo el mundo se hace las preguntas filosóficas lo que pasa es que mucha gente no hace caso de ellas nunca o sea, es decir pasa por alto o procura olvidarlas o procura pero todo el mundo se pregunta por la muerte todo el mundo se pregunta por la justicia se pregunta por la libertad se pregunta por la belleza se pregunta por el tiempo se pregunta por el universo eso se lo pregunta todo el mundo lo que hay gente es que esas preguntas son chispazos que aparecen un momento en la vida y enseguida se olvidan es muy corriente si uno va a un entierro pues que alguien se acerque y le dé la mano diciendo no somos nadie una reflexión profundamente filosófica pero que a mucha gente no le dura más que el tiempo del entierro es decir de ahí no saca ninguna otra reflexión cuando sería bueno que llevaran más allá digamos de la ceremonia ese pensamiento que es muy interesante entonces las preguntas de la vida la fuerza que tienen es que todo el mundo se las hace si fueran preguntas sofisticadísimas hechas por 4 o 5 sabios eso puede tener gracia pero es otra cosa la fuerza yo creo de las preguntas filosóficas es que son casi inevitables en cambio lo que es evitable y mucha gente evita es prestarles más atención del puro momento digamos en que nos pasa por la cabeza inmediatamente nos las borramos y pasamos a otra cosa muy bien dice me gustaría conocer su opinión acerca de los hechos violentos en las escuelas de los Estados Unidos ¿qué está pasando? es del campus Sinaloa Leticia Verdugo bueno las cosas en Estados Unidos están pasando cosas violentas y fuera de Estados Unidos también están pasando cosas violentas es decir verdaderamente la digamos los maestros en muchos países tienen que afrontar situaciones incluso de riesgo personal y afrontar situaciones de violencia dentro de las clases es decir los niños los jóvenes llegan hoy a las clases sin haber pasado por eso que antes se llamaba la socialización primaria la socialización primaria digamos era cuando al niño se le enseñaba a no morder a no atacar a los demás a respetar a los mayores y proteger a los niños en fin esos mecanismos que normalmente se educaban en la familia o en el círculo social y luego el profesor lo que enseñaba era geografía gramática aritmética hoy el niño llega sin haber sufrido esa especie de transformación socializadora en su casa o de manera muy insuficiente viene con la idea de que de algún modo cualquier comportamiento por caprichoso o por violento que sea pues es debe ser aceptado debe ser asumido no ha tropezado digamos con una autoridad creadora no tiránica sino creadora sino que simplemente ha tropezado con la indiferencia con el miedo con la pereza de los responsables entonces claro el maestro se encuentra con que tiene que lidiar con unos niños unos jóvenes que están en un estado todavía salvaje y a la vez tiene que enseñarles sus materias académicas y su comportamiento dentro de unas aulas y todo eso con muy poco respaldo social porque claro el profesor no puede entrar con un látigo y un taburete como el domador en la jaula de los leones cualquier tipo de coacción que ejerza el profesor sobre los alumnos inmediatamente es desautorizado a veces por los padres que los padres no solamente no llevan a cabo esa socialización sino que consideran un ultraje y un atentado contra sus vástagos en cualquier medida de disciplina que se les intente imponer si a eso se une además contextos sociales violentos como ocurren en algunos determinados barrios en determinadas zonas por ejemplo de Estados Unidos el disparate de que en un país donde se persigue a muerte y con las trágicas consecuencias que conocemos las drogas causando problemas inmensos en los demás países y en cambio se deja libre la venta de armas que es bastante más peligrosa y evidentemente más agresiva pues claro si todo eso se une con imágenes digamos de televisión y de un mundo en el cual la violencia no está ausente pues todo propicia el que verdaderamente se cree unos caldos de cultivo muy preocupantes pero insisto no solamente en Estados Unidos por ejemplo incluso en España y en pueblos pequeños de España han ocurrido experiencias que dejan muy pensativo están recibiendo esta transmisión 26 sedes del tecnológico y recibimos numerosas felicitaciones y felicitaciones al maestro Sabater por su participación muchas gracias muy bien pues el tiempo ya es limitado una última pregunta dice en su libro se refiere que el papel al papel socializador de la familia y que hoy por hoy no se da por lo que la escuela tiene de alguna manera que enfrentar este no le parece que estamos cargando la mano a la escuela en este que hacer Aniceto Cárdenas del Campus Hinaldo bueno eso enlaza un poco con lo que acabábamos de hablar es decir efectivamente la escuela el instituto están sobrecargados de demandas sociales o sea el profesor se ha convertido a la vez en tutor en padre en instructor en guardián en cura en ATS en el fin no se cuantas cosas todos en aumento de sueldo es decir que verdaderamente realmente hay una cada vez más demanda social y cada vez menos reconocimiento público y sobre todo porque es una forma de descargar los demás sus obligaciones educar en una sociedad democrática educamos todos educan los padres educan por supuesto los educadores profesionales a los que pertenecemos pero también educan los medios de comunicación también deberían educar los políticos que tienen una cierta dimensión ejemplar o una cierta dimensión digamos de ideal social también deberían educar los artistas deberían educar los deportistas deberían educar las personas que tienen una cierta proyección simbólica y ejemplar sobre los demás es decir deberíamos educar un poco todos en nuestros círculos los amigos las personas que se acompañan unos a otros la democracia es un círculo digamos de enseñanza permanente y generalizada en que todos estamos aprendiendo cosas y deberíamos todos enseñar la idea de que la educación es cuestión de unos cuantos y que los demás podemos desentendernos completamente de ella yo creo que es muy dañina y desde luego convertir a los maestros a los profesores en los únicos depositarios de la obligación de educar es antisocial y profundamente injusto e inútil en último término ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!